qué tal amigos miren esta hermosa camioneta bastante agresiva 4x4 está en venta el año 1977 modelo f250 ranger x lt vamos a platicar con su propietario para que nos dé más detalle de esta hermosa camioneta está bastante llamativa en la 4x4 qué tal vi cómo estás qué tal miguel mira aquí nuevamente si como como ya mencionabas este es una una f250 ranger x lt es 4x4 original está funcionando todo su 4x4 su transfer todo funciona a la perfección tiene tiene varios este varios extras esta camioneta en la suspensión en las cuatro ruedas trae un kit flip que es un es un este es un kit que te venden para levantarla todavía un poco más este entonces esta camioneta que ya lo trae incluido esta cuenta con un motor de 8 de 460 es este transmisión estándar el motor trae este accesorios high performance trae araña este joley de alto rendimiento trae carburador de cuatro gargantas trae tapas mickey thompson de aluminio este y pues la camioneta la versión que es la más equipada verdad que es la ranger la x lt este es un proyecto es una camioneta para restaurar que en mí en lo personal se me hace muy atractiva muy atractiva sí 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 muy prometedora y pues a los que les gustan este tipo de camionetas de campo traviesa porque éste es una buena opción música para sus oídos exacto de torque que te puedo decir ver ese motor es un monstruo esta camioneta tiene un torque este increíble es este mucho pago nos gustas el motor y vamos a chicarla amigos es una auténtica bestia está excelente para proyecto llama bastante la atención el carburador de cuantas gargantas es un es un poli de cuatro gargantas me parece que es un 650 trae sus tapas de aluminio son la marca mickey thompson trae este araña high performance es igual una holly es una street dominator 460 está excelente para quien quiera un todo terreno un todo terreno y andar jalando ahí el arado y lo que me comentabas que también traes la moldura de este lado sí sí en caso de que se animen tengo la moldura de la salpicadera desde la puerta ok las compré este para ponérselas pero no hemos tenido oportunidad de colocarlas ok el interior qué tal está amigo aún conserva esta su vestidura original ok está un poquito maltratada pero es la original ok sus tapas su cojín de tablero todo todo es el original la vestidura del asiento también el cielo todo es tal como salió de fábrica nunca ha sido este modificada reparada o restaurada ha sido esto que dentro de lo que cabe se ha mantenido conservada ok que para muchos les gusta eso no que esté conservada eso es algo que cuenta mucho verdad todos estos accesorios son accesorios que incluía el equipamiento XLT de Ranger ok trae su ventana en la parte trae la medallón de ventana ya son de las lujosas exactamente su cargo carbon lamp que era la lamparita esa para alumbrar la batea todo eso son accesorios que incluía la versión XLT que era la de lujo ok papeles esta cuenta con su título y su pedimento todo en regla debe pagos eso sí hay que replacar pero el documento está bien legalizada la camioneta y todo tiene mucha presencia eh ahorita vamos a llevarla amigos a un terreno 4x4 para que vean el poder sí sí le vamos a hacer una la vamos a trepar ahí para que se animen para que vean que no es cuento verdad para que diga que nuestro amigo vende pura calidad igual en el próximo video amigos estén atentos vamos a mostrar un video con puras refacciones la próxima semana molduras desde molduras hasta partes de carrocería y mecánicas también amigos estamos con nuestro amigo Víctor del negocio el chatarral camionetas vehículos y refacciones me encantó su tapa de las puertas eh algo más que nos quieras decir de esta hermosa bestia creo que sería todo ya ya no decir más ya está de sobra una mirada dice más que mil palabras exacto cierras el cofre amigo para llevarnos la pasear un rato y nos va a hacer el favor de presumir su 4x4 este el 4x4 se activa aquí trae su trencer allá y aquí se activa ahorita aquí este nos marca que está desactivado entonces lo vamos a lo vamos a girar a look y ahí ya se activa qué tal y qué les parece para los que no sabíamos me incluyo siempre se aprende algo nuevo aquí free es libre ya lo ponemos acá en en look y ahí ya se activa el 4x4 las flechas ya están activadas ya nada más allá adentro en el transfer las activamos y ya tenemos tracción en las cuatro ruedas obviamente ahorita este como la vamos a llevar por carretera las vamos a dejar desactivadas ok ya que las vayamos a ocupar ya las activas ok ahí está amigos checaron como se pone el 4x4 ring 16 ahí vemos la suspensión ok y nos vamos a subir a este hermoso monstruo te comento Miguel es muy importante este recalcar el cojín de esta camioneta está impecable y es el original quien quien ha tenido estas camionetas o ha tenido la fortuna de restaurarlas exacto sabemos que siempre lo tallamos por el cojín y esta camioneta lo tiene intacto en excelentes condiciones nosotros la adquirimos fue un detalle que nosotros nos llamó mucho la atención su palanca original aquí te marca el 4x4 las posiciones del 4x4 ya está pues vamos a la pequeña aventura con nuestro buen amigo vean al llavazo y se oye el motor chequen la vista que da nada más agárrate porque esta es muy salta le vamos a brincar amigos si he brincado porque esta como es el de muelles es muy salta mucho la chapulín para quien le quiera llamar está una sensación de poder si ahora si que viene con el puro el orcito ya se va moviendo y por la altura no si aquí se hay que andar en las vivas porque podemos por ahí pisar algún carrito exacto bastante amplia muy amplia muy cómoda para traer aquí a la novia y portarse mal para irse a perder al cerro exactamente a la mente a la mente No le hacen nada a las pendientes, chequen Y todavía no le activa el 4, amigos La reversa Miren, sin problema subió, eh Excelente camioneta Se va a bajar nuestro amigo Vic Y le va a activar Ya le vas a activar el 4 Y aún así no le batallaste mucho, eh Lo vamos a activar, si se dieron cuenta Nada más patinaba, pero no subía Y ahorita con su 4x4 Ahí está Aquí lo vamos a poner 4x4, que es hasta abajo Bueno, aquí nos maneja Alta y baja velocidad Entonces lo vamos a poner en alta Ok, chale Está hermoso, amigos Para que la acaben de detallar La pinten a su gusto Se ve imponente, eh Chequen de fondo está el camión Vean la pendiente Unos 35, 40 grados Miren, subió sin problema Miren, subió sin problema Caminando Le sirve perfectamente El 4x4 Está en venta para que se animen El precio Solamente personas interesadas El teléfono por los comentarios Llama bastante la atención Subió caminando Subió caminando Subió caminando Sin acelerarle Sin hacer esfuerzo Y bueno, aparentemente el bordillo Se ve pequeño Pero ya Ya que estamos así Y que está seco Se vuelve más complicado Pero ya activando Su 4x4 Sin bronca, así Y Digo, este bordo Sí está Sí está pronunciado, vean Pero Te apuesto que el bordo Que le ponga Subida Brecha Exacto Lo que le pongas Sin problemas Te lo brinca la caminatita Está excelente Para un buen proyecto Gracias Amortiguadores Igual son rancho Son unos amortiguadores especiales Para caminetas 4x4 Y para campo traviesa Ok Así está Está bueno el juguete La verdad Está interesante, ¿verdad? Aquí está esta hermosa camioneta Para que la detallen a su gusto Y lo más importante Está a la venta Está a la venta, exacto El teléfono Se los paso por los comentarios Para que se comuniquen Con un buen amigo Para el precio Es precio secreto Exacto Lo vamos a dejar ahí Para verdaderos Para la intógnita Para que se animen Exacto Veraderos interesados Exacto ¿Algo más que nos quieras decir, amigo? Nada más Ya está Ahí está, amigos Una excelente camioneta Para proyecto Vean la parte baja De la suspensión Es un super juguete Super juguetote Y está en venta Con este cerramos el video Espero les haya gustado Somos Hobby Autos clásicos Nos encantan Este tipo de trocas Gracias